¡Hola mi Fit familia! Hoy vamos a preparar algo muy delicioso, pero muy muy delicioso. ¿A quién le gusta la Nutella? La Nutella está súper deliciosa, pero todos sabemos que tiene un montón de calorías, carbohidratos, azúcares que no son nada bueno para nosotros, y mucho menos los que estamos en esta dieta cetogénica, ¿verdad? En la dieta keto. Pero les tengo una versión cetogénica keto y aún más barata que la que... La Nutella normalmente es hecha de avellanas, la clásica de avellanas. En la receta que les tengo, usted puede usar las avellanas, pero yo sé que en muchos lugares es muy cara. Si es muy cara aquí en Estados Unidos, me imagino que en otros lugares, en otros países, como en México también lo es, o es difícil de obtener. Entonces, vamos a utilizar almendras en este caso, porque las almendras son más baratas y más fáciles de encontrar en todos los lugares, ¿verdad? En todos los países. Puede usted utilizar cualquier tipo de nuez que usted guste. En este caso, va a usar almendras. Vamos a empezar por tostarlas. Vamos a dejarlas tostar unos minutitos. Cuidado que las estén volteando, no se les vayan a quemar. Pueden utilizar almendras de las que ya vienen peladas, pero en mi caso a mí no me importa. A mí me gustan así, es fibra, más fibra con la cascarita. Y con el chocolate ni se va a ver la cascarita. Ya después de unos minutitos, ya están. Las vamos a dejar enfriar y luego las vamos a poner en nuestra licuadora, en nuestra Nutribullet o en la procesadora de comida, para poder triturarlas, pero ya que estén un poquito más al tiempo. Y comenzamos con un tercio de taza de almendras. Así las vamos a vaciar para triturarlas. Yo estoy usando la Nutribullet. Pueden utilizar una licuadora o una procesadora de comida. Y así, sin agregarle nada, primero las vamos a triturar. Triturar. Ahí viene lo bueno. Aquí, vamos a agregarle. Esto sí va a depender de qué tan espesa le gusta a usted la Nutella. A mí no me gusta tan espesa porque me gusta que se pueda, o sea, embarrar bien, ¿verdad? Si hacen el pan o lo que se lo vaya a poner uno. Entonces, aquí tengo 5 tablespoons, que vienen siendo cucharadas soperas, de aceite de coco. Si no le gusta el aceite de coco, el sabor de coco, puede utilizar aceite de oliva o de aguacate. A mí me fascina el sabor de coco, así es que yo voy a utilizar aceite de coco. Vamos a agregar también una cucharadita cafetera de vainilla, una teaspoon. Vamos a agregar un cuarto de cucharadita cafetera, un cuarto de teaspoon. Estoy usando sal rosada, puede utilizar sal rosada, Himalayan o marina. A mí me encanta el coco. Aquí tengo 4 gramos de coco rallado sin endulzar, que viene siendo igual a una cucharada sopera, una tablespoon. Ahorita, si no saben dónde obtener este, yo lo compré en la tienda del 99 centavos. Un dólar por toda esta bolsita es coco rallado sin azúcar. Vamos a agregar solamente un gramo por 25, un carbohidrato por 25 gramos. Y aquí solamente estamos usando 4 gramos. Así es que, muy bueno. Así es que, si quieren saber dónde está esa tienda, lo que sea, si no han visto, hay un link por si quieren ver el video de cuando me fui de compras a la 99 centavos, donde pueden hallar el coco rallado a un dólar. Aquí tengo dos cucharadas soperas, dos tablespoons de chocolate cocoa natural sin endulzar. 100% cocoa o cacao, como lo conozcan. Y por último vamos a agregar dos tablespoons, dos cucharadas soperas de azúcar substituto en polvo. Si le gusta más dulce, puede añadirle un poco más. Yo con dos tablespoons, dos cucharadas soperas, es suficiente para mí. Y ahora sí, a licuar. Ahora sí, miren nomás, he llegado una cucharita. Quiero que vean la consistencia. Ay, qué hermoso se ve este chocolate, la Nutella. Miren nomás. Deliciosa. Esos son los pedacitos del coco y los pedacitos de la almendra. Igual, si usted no le gusta el coco, el coco, puede omitirlo. Ponerle cualquier aceite de su gusto. Si tiene una procesadora, una Ninja, una Vitamix, le va a salir todavía más, más como sedosa. Esa es un poquito los granitos de la almendra y a mí no me importa. Pero tal vez Santa Claus me trae una Vitamix, ¿verdad? Para Navidad. A ver qué pasa. Mientras, ahora sí, vamos a vaciarlo en nuestro mason jar. Aquí nuestro frasco de vidrio. Ahora sí. Miren nomás qué delicia. Como les digo, si usted tiene una Vitamix o procesadora de comida, le va a salir todavía más sedosa. A mí me encanta. Qué ricura. Y bueno, ahorita no, lo quiero probar así nomás, no con pan, pero nomás así, para ustedes. Voy a echar una cucharada, ¿eh? Ahí les va, miren. Una cucharada de Nutella. A ver, a ver, a ver. Ay, miren. No se le antoja. Con sabor a coco. Con sabor a coco. Me recuerda a esos chocolates Ferrero Rocher. Si ha probado los chocolates Ferrero Rocher. Que tiene unos pedacitos de coco. No manches. ¿Cómo le voy a hacer para no terminar en este bote? Me lo voy a tener que esconder Mario. Haga de cuenta el chocolate Ferrero Rocher. Yo creo que no sé por qué le puse Nutella al título de este, ¿verdad? Vamos a cambiarle Ferrero Rocher. Está riquísimo. Tienen que calar esta receta con el coco. Póngale el coco rallado que le digo y aceite de coco. Si le gusta el coco, le va a encantar. Está riquísimo. Si no le gusta el coco, puede hacerlo igual. En vez de aceite de coco, usa aceite de su gusto oliva o de aguacate. Pero qué delicia. De veras que lo más difícil es contenernos de no comer más. Miren nomás qué delicia. Imagínense que era un pan tostado. Y bueno, esta receta le recomiendo que la haga porque ahí vienen postrecitos que voy a utilizar esta Nutella. Así es que prepárese, prepárese porque ahí vienen postres y más porque se acercan las fechas navideñas de la acción de gracias, de Halloween para que no coma chocolates de sus chiquillos. No se los robe. Así es que mejor una cucharada o dos de Nutella le va a salvar la vida. Y bueno, con eso los dejo a mi Fit Familia. Los quiero mucho hasta el próximo video. No se olviden de suscribirse. Póngale la campanita para que le recuerde cada vez que ponga más videos como estos. Comparta, comparta en Facebook e Instagram con todos sus amigos, sus conocidos videos míos de pinche Nancy. Los quiero mucho y hasta luego. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!